El asesinato de un fiscal en la provincia de Guayas, los ataques y amenazas en contra de otros servidores judiciales, principalmente jueces y fiscales a nivel nacional, ha motivado esta reunión emergente entre las autoridades de gobierno y también los representantes del Consejo de la Judicatura. La cita estuvo presidida por Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, y también acudieron el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el comandante de policía, Fausto Salinas, y algunos directores del Consejo de la Judicatura. El propósito es establecer algunos lineamientos generales para garantizar la seguridad de los servidores judiciales a nivel nacional, principalmente de quienes están en mayor exposición y riesgo. Nos referimos a jueces y fiscales que tratan temas relacionados con delincuencia organizada, corrupción en el área penal principalmente. Una de las primeras recomendaciones que ha salido desde el Consejo de la Judicatura es que se intente mantener las audiencias virtuales, que sería una de las medidas adoptadas para proteger a los servidores. No obstante, hay algunos lineamientos que saldrán producto de esta reunión entre las autoridades del gobierno y del Consejo de la Judicatura. Las conversaremos seguramente más adelante, una vez que se emita un comunicado que ha sido ofrecido por parte del Consejo de la Judicatura.